El niño se encuentra en nuestras instalaciones, tiene buena salud, está tranquilo, efectivamente sí presenta lesiones en sus manos, en sus piernas. Cuando llegó a las instalaciones vimos que se sintió tranquilo, se relajó. El primer día no quería convivir tanto, los siguientes días ya hemos visto que ha comido, me reportan que ha dormido bien, que lo que más le gusta es jugar con los carritos. Los principales motivos de ingreso a nuestras instituciones son por omisión de cuidados, son menos los que son en el tipo de violencia como este caso de este niño y esos los canalizamos directamente a la fiscalía, quien se encarga de hacer las investigaciones y determinar las responsabilidades hacia quienes realizaron este tipo de acciones en contra de los niños.